Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ilustrar a un personaje de Walt Disney. Hablamos del Pato Donald, así que te invito a que te quedes conmigo para observar cómo lo vamos a hacer. Lo primero que hago es saber dónde van a estar los ojos y para esto me voy a basar en la parte superior de la boca. Así que esto es muy importante de realizarlo. Como el personaje no tiene nariz, primero debo de enfocarme en dónde estará la parte central de la cara. Posteriormente puedo agregarle los detalles de los pelos y como nuestro personaje casi no se peina y tiene un poco de mal humor, entonces unos estarán hacia arriba y otros hacia abajo. Esta vez irá con su traje fantástico de marinero, así que ten mucho cuidado en esta parte de colocarle los botones donde deben de ir. Paso número 2. Voy a empezar a entintarlo. Con un estilógrafo de número 6 voy a entintar por toda la parte exterior e interior. Digamos que solamente vamos a subrayar las partes donde estaban de lápiz. Ten mucho cuidado, recuerda que un buen pulso aquí te va a ayudar demasiado. Con la experiencia y el paso de los años vas a aprender que entintar es muy fácil, solamente es estar concentrado en lo que estás haciendo y dejar que tu pulso fluya. Digamos que es parte de la experiencia de dibujar todos los días. Por cierto, te invito a que te suscribas al canal, a que le des manita arriba y compartas el material a de más personas que les interese dibujar. Recuerda que entre más seamos en el canal, subiremos más contenido. Para ilustrar, tomé un color amarillo para empezar con el pico o con su boca. Básicamente, como siempre, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, siempre llevando un orden. No te aceleres y llévalo con calma, porque a veces, por querer terminar rápido el dibujo, verdaderamente lo hacemos mal. En esta ocasión, como no tenía un plumón de azul tan bajo, ocupé un color. Así que siempre que te haga falta algún material, ingéniatelas para que lo puedas resolver. Con el plumón negro vamos a colorear la parte de su moño y algunas partes específicas de su capucha. Y luego, posteriormente, con un marcador azul cielo, vamos a colorear toda la parte del traje de marinero donde sea necesario. Cuando dibujes, disfruta del proceso. Puedes escuchar la música que tú quieras, la que sea de tu agrado. Puedes también, por ejemplo, estar hablando con alguna persona y que dé tu opinión cómo va el dibujo. Recuerda que cuando lo termines, tú puedes compartirlo con tus amigos. Ellos te podrán hacer una crítica constructiva de cómo va tu trabajo. Ah, por cierto, si tú quieres compartir tu trabajo, me puedes localizar a través de Instagram. Puedes ocupar el hashtag dibujando con Saviera Bexa y ahí van a aparecer las publicaciones. Ahora vamos a ilustrar sus patitas. Todas son de color amarillo, así que no hay problema. En la parte exterior del pato voy a dibujar un círculo de color anaranjado. Es como que para que le dé más vida y no se vea tan simple nuestro dibujo. Estos elementos le van a dar mucha vista a tu dibujo. Por cierto, ya sabes colocarle tu firma para que sepas que es tuyo y no te vayan a decir que no lo es. Y ya estamos llegando a la parte final del video. Te invito nuevamente a que te suscribas al canal, a que compartas el video. Y por supuesto, que nos vemos en una próxima aventura. ¡Hasta la próxima amigos! Y no olviden seguir dibujando.